Vamos Colombia Al paso que vamos no nos vamos a entender Tú eres muy vaciladora, yo sincero pa' querer Mejor déjeme este juego, que yo vacilar no sé Sigue tu camino que te vaya bien, que yo al fin encontraré Un amor sincero que me sepa amar, y sé que lo encontraré Sigue tu camino que te vaya bien, que yo al fin encontraré Un amor sincero que me sepa amar, y sé que lo encontraré Yo sé que al desear tu amor, que al desear tu amor contigo me equivoqué Porque sabiendo quién eres te entregué mi corazón Del que has querido burlarte, y eso no permitiré Sigue tu camino que te vaya bien, que yo al fin encontraré Un amor sincero que me sepa amar, y sé que lo encontraré Sigue tu camino que te vaya bien, que yo al fin encontraré Un amor sincero que me sepa amar, y sé que lo encontraré Incomprensiva Incomprensiva Porque eres así Sigue tu camino que te vaya bien, que yo al fin encontraré Un amor sincero que me sepa amar, y sé que lo encontraré Sigue tu camino que te vaya bien, que yo al fin encontraré Un amor sincero que me sepa amar, y sé que lo encontraré Encomprensiva 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 Gracias por ver el video.